350 trabajadores intervendrán la malla vial, zonas verdes y espacio público del poblado este fin de semana, gracias al programa llamado Ruta de la Confianza. Susana Lancheros a esta hora nos tiene la información. Susana, adelante. Compañeros y televidentes, muy buenas tardes. Los saludo desde el Parque de la Bailarina, aquí en el poblado, donde se dio inicio hoy a la Ruta de la Confianza, un proyecto de la Secretaría de Infraestructura Física que busca hacer pequeñas intervenciones en el mejoramiento de la malla vial, los andenes y mantenimiento de zonas verdes como esta. Nosotros hoy tenemos malla vial, como tú lo dices, y huecos. También en los parques nosotros vamos a estar interviniendo más de 350 especies arbóreas. Hay diferentes puntos, tenemos tanto en la superior como en la inferior, en la frontera, también en la zona de la Huacatala. Entonces son partes que la misma comunidad ha solicitado que por favor cubramos o que hagamos mantenimiento. Y este proyecto incluye también jornadas para la familia y los vecinos. Hoy aquí en el Parque de la Bailarina hace presencia la perla para la implantación de microchips para las mascotas y para la pedagogía del cuidado de estos animales. Asimismo, para el cuidado de estas zonas verdes, está aquí personal de la Secretaría de Medio Ambiente. No solo para el poblado, sino para todos los jardines de Medellín. Eso es embellecimiento, eso es atraer gente. Me encanta que se hagan este tipo de proyectos, pues para todos y para la convivencia es mejor caminar por espacios más naturales, más bonitos. Cada 15 días se realiza la ruta de la confianza. Primero fue en Belén y luego en Robledo. Esta es la tercera intervención. Yo opino que este proyecto es importante para mejorar las condiciones de los habitantes de la comuna, en especial de las personas en situación de discapacidad. La próxima intervención de la ruta de la confianza se realizará los primeros días de septiembre en el 12 de octubre. Por el momento está la información desde El Poblado. Continúen ustedes con más noticias Telemedellín, siempre con vos. Muchas gracias.